Bueno chicos y chicas, bienvenidos al canal Y hoy les traigo un video muy interesante, vamos a verlo Bueno chicos, ya estamos aquí Y hoy les traigo una aplicación con la cual Ustedes pueden ganar gemas gratis Para Clash Royale y Clash of Clans Pero ojo, no solo gemas gratis, sino puedes conseguir también tarjetas De regalo de Play Store Y de Steam y de muchas otras cosas Estamos en la aplicación Cash for Apps Lo único que tienen que hacer, como ven acá en pantalla Acá al ladito Van a registrarse con un correo electrónico Tienen su contraseña y le dan a Sign Up Y de primero les va a salir Que si fuiste invitado por alguien En este espacio van a escribir sencillamente El código que te va a dar acá de abajo En pantalla Y también va a estar en la descripción Que va a ser literalmente Mi nombre en canal, acá aparece abajito Acá, lo estoy tocando Es Mr. Crazy, lo ponen Y ya solo le dan a Aceptar Para que el código les funcione Tienen que haber descargado ya Una aplicación Y este código te va a generar 20 puntos gratis en la aplicación Sin bajar ninguna aplicación Y ya está Como lo van a comprobar acá en un segundo Y le dan OK, vale Acá ya estamos dentro de la aplicación Como ven tenemos 0 puntos Sencillamente Sencillamente Ustedes tienen que bajar Aplicaciones de este app Y van a generar puntos En este caso Vamos a descargar esta aplicación De Castle Clash Le damos Aparece acá Download Y le das a descargar Esto te va a llenar al navegador Y del navegador Te lleva Te redirecciona Ojo A la Play Store Ahí estamos Le das a instalar Le das a aceptar A aceptar Y volvemos Cuando ya esté descargado Vale chicos La aplicación ya ha sido descargada Y lo único que tienen que hacer Es darle a Open Abrirla Y tener la aplicación abierta Durante 30 o 60 segundos Sencillamente Y ya La aplicación de Cash for Apps Te va a generar los puntos Ganados por La aplicación que has descargado No la voy a abrir Porque no quiero que salga el juego Simplemente va a cambiar rápidamente A la aplicación Y aparece Como ven en pantalla Aparece completado Vale Te dan los 62 puntos Que es lo que ganaste Por descargar la aplicación Y estos puntos Vas acumulando Vas descargando aplicaciones Y con esto Puedes ir a Rewards A Regalos Y Descargar Cada uno De los regalos Con los puntos Que tengas Claro está En este caso Tenemos 10 dólares En Google Play En la Play Store De Steam 5 dólares De G2A De Steam Otra vez De Xbox Y muchas otras cosas más Ustedes acá pueden escoger El país En el que están Si están en Estados Unidos Canadá Reino Unido Alemania Un montón de cosas Y cada opción Tiene distintos Después hasta llegar A tener De Amazon Puntos para Amazon Vale Ya saben Con el código En la descripción Los voy a dejar Y con el código Que están viendo En pantalla Que vieron en pantalla Para referir A alguien En este caso Soy yo Y eso Les va a generar A ustedes 20 puntos gratis Vale Como ven acá Van a ver Acá está el código De invitación También Pero eso no es importante Y es lo que tenemos También te sale una Como notificación En la parte de arriba Que ha generado Los puntos necesarios Para Para descargar Un reward Sencillamente Vale Y ya saben chicos El link De descarga De la aplicación Va a estar En la descripción Con esto Entran Y van a escribir Su número telefónico Y después del número telefónico Les va a llegar Un SMS Al celular Donde van a descargar La aplicación Y ya fácilmente Con el Mi código De referidos Inscrito Vale Es sencillo Y Gratis Claro que está Y nada gente Para esto es el video de hoy Y hasta el siguiente video Hasta luego Chao